Es un evento importante que para mí es un honor y me da satisfacción, y específica y particularmente con Especiven porque hemos trabajado durante muchos años y hemos celebrado y seguiremos celebrando. J13 Producciones lo hace con el corazón y la pasión que le distingue. Es bastante extrema en lo que nosotros hacemos, pues es una música de protesta, una música que desde los ochentas estamos haciendo posible para que la gente se informe sobre lo que sucede en nuestro entorno, sobre lo que sucede en nuestro México, en el mundo. Especiven lleva 30 años, de los cuales no ha sido muy fácil que digamos porque ustedes saben que en el movimiento Ponges pues nunca se imaginaron en aquellas épocas que una banda podría lograr realizar una carrera vertiginosa donde las bandas podríamos lograr transmitir masivamente nuestro mensaje. Yo creo que Especiven ha sido muy afortunado en 30 años porque hemos logrado no solo entrar en el ámbito Pong Rock en los corazones de la gente, sino en las personas cotidianas que gustan de la música extrema un buen mensaje claro en español y eso es lo que ha hecho que Especiven en 30 años haya seguido sobreviviendo, o sea, al apoyo de muchísima gente, ya no importa si son Ponges, metaleros, rockeros, urbanos, Especiven entró en el corazón de toda la gente que cree en un movimiento de libertad y en la lucha constante de un mensaje que sea transmitido con veracidad. Lo importante de aquí, de esta agrupación, creo yo que lo mejor es en las buenas y en las malas siempre hemos estado juntos, ¿no? Y eso es lo que nos hace ser más fuertes ante todo, ¿no? Tanto para resolver los detalles, problemas, las alegrías, en las giras o dentro del estudio o los ensayos siempre hemos estado bien unidos, ¿no? Incluso aquí personalmente con Benny pues hemos llorado, reído, he vivido muchas cosas de las cuales para nosotros son vivencias inolvidables, ¿no? De las cuales que para mí también son una experiencia más dentro de mi vida tanto personal y musicalmente, ¿no? Se ha caracterizado por ser una banda totalmente visual donde se ha preocupado por llevar un concierto a otras alturas donde presentamos performance presentamos una serie de espectáculo basado en rayos láser sincronizados con la música Speaking Men, a pesar de que es una banda de punk rock metal somos distintos en cuanto a nuestros shows Sí hay muchas sorpresas, desde luego, desde que comienza el concierto Yo lo llamo desconcierto A nuestros eventos les llamo desconciertos porque nunca se sabe qué va a pasar en un evento de Spécimen Hemos hecho muchas locuras en vivo y este 24 de junio en el Español Olímpico pues no va a ser la excepción Es nuestro cierre del 30 aniversario donde básicamente Spécimen no está invitando a ningún artista especial para que cante con nosotros una canción Estamos haciendo de Spécimen su concierto su evento particular la banda que ha formado todos los discos los que realmente hemos hecho esa música como bien lo dijo mi compañero Edgar Bruns es una banda que en las buenas y en las malas siempre hemos estado unidos desde que entraron los muchachos a la banda porque Spécimen al tener 30 años pues obviamente hubo épocas en las que cambiamos de elementos pero no porque Spécimen quisiera sino porque así lo quisieron los que se fueron entonces es para mí un gusto seguir con la alineación desde hace 20 y en el caso de Edgar 15 años y para mí es una satisfacción muy grande de que Spécimen continúe haciendo shows cada vez distintos y sobre todo marcándonos y preocupándonos por un show en el escenario Siempre se han esperado por escribir la nota por echar de coco al artículo por hacer de nuestro México una información veraz realista y oportuna todo el tiempo la carrera de la comunicación es una pasión que todos compartimos también junto con ustedes los artistas gracias por venir y estar con nosotros en esta rueda de prensa Bueno, como dice aquí viene el rote un agradecimiento especial para todos los que asistieron hoy aquí en este evento previo al show del próximo domingo 24 en el escenario y pues esperando que todo sea un buen show como todo y pues agradecerles también a todos los fans prensa medios de comunicación redes sociales y pues igual un fuerte aplauso para ustedes y esperemos que no sea la última vez muy fuerte es más el primero que hicimos se llamó Genética eso lo sacamos en 1993 lo grabamos en 1993 y sale en 1994 ¿por qué fue polémica? porque nunca en la historia una banda de punk rock de nuestro nivel o de nuestra clase había sacado un CD en 1994 apenas comenzaba esa distribución de CDs entonces los punk no tenían que escuchar CDs y fuimos duramente criticados por haber hecho un CD para empezar porque estuvimos en la compañía disquera en segunda porque sale un CD y muchos punk en las tocadas trataron de golpearme por ese CD algunos se subían al escenario y me gritaban capitalistas me estrellaron caguamas vacías o sea una manera de pensar muy muy mal puede ser gente que ni siquiera hoy en día está defendiendo el movimiento o sea pinche gente oportunista que pensaron que en el movimiento podían hacer ellos lo que soy punk órale puto yo te voy a golpear por haberte vendido el hecho de haber sacado un CD que realmente fue un trancazo a nivel internacional es lo que les estaba doliendo o sea no querían que una banda de punk fuera exitosa esa es la palabra el éxito da coraje a veces en el interior de las personas que no lo comprenden es por eso que desde el primer disco fue polémico bronca nos cortaban la luz cuando estábamos tocando se subían a los postes y cortaban los cables de luz para que la banda se quedara sin energía solo por haber hecho un CD por estar logrando lo que nadie en ninguna banda había hecho o sea si fue muy duro porque me tuve que aventar mis tiros con mucha gente para hacerlos entender que somos libres de hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida musical ok entonces el primero fue polémico muy polémico dificilísimo pero a la vez comenzaron a llegar miles de seguidores a nuestras vidas mucha gente es más en el chopo ya no nos dábamos abasto o sea ir personalmente a saludar a los cuates ya no era de saludar a los cuates yo me sentía como un caballito de feria para que se tomaran la foto o como un Santa Claus de Navidad o sea ya no había paz en mi interior porque yo no estaba acostumbrado a ser exitoso y tuve que prepararme con el tiempo inclusive dejé de ir al chopo porque yo no estaba preparado para ser exitoso simplemente comencé a darme cuenta de las alturas que estaban causando nuestros discos todos fueron polémicos desde el primero hasta el último hoy en día sigue habiendo la parte contraria y sigue habiendo muchísima gente el 99% es un dedo para arriba y el 1% es un dedo para abajo pero pues han de ser muchísimos ese 1% todos los discos son polémicos no tengo uno en especial pero Genéticas mató el inicio de la polémica en un rider de producción solicitado por Especimen por su gente de técnica cumplimos y hasta me dijo su encargado te pasaste pues si me gusta pasarme porque más vale que sobre y no que fate y esperen una producción como lo merecen la gente ustedes y obviamente Especimen ¿Para todas las edades? Para todas las edades lleguen temprano el acceso va a ser a las 12 iniciamos a la 1 y también eso remarcarlo que pues las bandas que fueron en este caso seleccionadas para compartir este evento pues creo que se merecen también eso que desde la primera banda pues también lleguen a tomarle fotos y a disfrutarlos los esperamos el próximo domingo puntual como hoy lo hicieron ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!